Un saludo para todos nuestros clientes de IDEAR, mi nombre es Laura Vanessa Sánchez Mantilla, gerente del Instituto de Desarrollo de Arauca. En esta oportunidad quiero invitarlos a ser parte de nuestro nuevo plan de alivio o plan de negociación de la cartera, el cual tiene vigencia de un mes. Estamos ofreciendo las alternativas de financiación a nuestros clientes en mora a través de la realización de acuerdos de pago con plazo máximo de 12 meses o de la alternativa de la reestructuración. El descuento del 100% de los intereses de mora para aquellos clientes que se pongan al día con el vencimiento o con la totalidad de su crédito. De la misma manera vamos a poder realizar la actualización en el reporte de las centrales de información financiera. Los clientes que vienen al día, al igual que los clientes que logren ponerse al día en este mes, podrán participar en diferentes sorteos al finalizar la campaña. La invitación para ustedes es que se acerquen a cada una de nuestras oficinas. En los municipios están disponibles los asesores, en la sede central están disponibles los asesores del área comercial y de cartera para que lleguemos a un acuerdo y una negociación con cada uno de sus casos particulares. Idear, 20 años creciendo juntos con oportunidades para todos. Y la Cámara de Comercio de Arauca le solicitó al alcalde Benjamín Socadagüí que se condonen los intereses de mora por el pago de los impuestos de industria y comercio y predial ante la grave crisis que se atraviesa en el municipio. La Cámara de Comercio de Arauca le solicitó al alcalde de la capital araucana estudiar la posibilidad de las rebajas de los intereses de los impuestos de industria y comercio y el predial por la grave crisis económica que se atraviesa. Bueno, básicamente nosotros en este oficio le solicitamos a nuestro alcalde de acuerdo con los indicadores que se están manejando actualmente en nuestra ciudad, como la tasa de desempleo, el decrecimiento económico, la inundación de nuestro mercado de productos de contrabando, entre otros factores que muestran, digamos, las medidas excepcionales que deben tener los gobiernos tanto local como departamental y nacional. Le hemos pedido a nuestro alcalde hacer una condonación de los intereses en impuesto predial y en industria y comercio del 100%, un poco para motivar también a los empresarios a que se pongan al día, a la comunidad en general para que pague sus impuestos y puedan contribuir con el municipio, porque finalmente esto es un círculo virtuoso de la economía. Si nosotros le compramos a la informalidad, estos recursos no llegan al fisco municipal, por lo tanto no se traduce en inversiones públicas ni en mejoramiento de la calidad de vida de la gente, de las personas. Entonces, por eso nosotros insistimos mucho en que la gente debe tomar esa conciencia. Según la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Arauca, se debe proteger a los comerciantes formales que existen en el municipio capital. También tenemos que proteger a los formales y a los formales en el sentido de que, como ellos son los que pagan los impuestos, como ellos son los que generan el empleo formal, entonces hay muchos que debido a esta situación que estamos viviendo en el departamento, en el municipio, pues se han colgado también en el pago del predial y de industria y comercio. La Cámara de Comercio lo solicitó al alcalde de Arauca para que revise su estatuto de renta para ver si se puede rebajar estos intereses. Hemos pedido a nuestro alcalde que revise su estatuto de renta y que lo revise de manera legal, obviamente, si está facultado para hacerlo y de esta manera poder obtener una condonación del 100% de los intereses, tanto en el impuesto predial como en el impuesto de industria y comercio. Lo más importante es ponerse al día con los impuestos y que con esta solicitud, y si es aceptada por el alcalde, no se cancelarían los intereses. La idea es que nos pongamos al día, porque recuerden que el no pagar los impuestos pues también genera intereses moratorios y es una deuda que te va creciendo, entonces por lo menos te permite pagar simplemente el valor que había que pagar en el año 2016 y en el año 2017 y que pues por las razones explicadas anteriormente no lo han hecho. Entonces yo creería que sí nos ayuda un poco a poner al día a estas personas a incrementar los ingresos del municipio y a que la gente pues no entre en esa morosidad con el Estado. La Cámara de Comercio de Arauca espera la respuesta por parte del burgomaestre de los araucanos. Está reciente la comunicación, estamos esperando las respuestas, yo lo que he hablado con el Secretario de Hacienda es que están en estudio de la medida, obviamente como te digo esto debe responder a unos temas legales también. Entonces han mostrado mucha receptividad tanto nuestro Secretario de Hacienda como nuestro alcalde, se han mostrado digamos muy receptivos frente a la situación, muy solidarios y todas las medidas que hemos planteado de alguna manera nuestro alcalde también las ha acogido y las ha estudiado de manera responsable en la administración municipal. La última palabra la tendrá la parte jurídica si se puede condonar los intereses de los impuestos de industria y comercio y el predial.